Gracias por sacarla Lupillo, gracias por sacarla, gracias por sacarla, gracias por sacarla Lupillo, gracias El día de hoy en la casa de los famosos, Bebeshita le aplaude a Lupillo Rivera frente a él Diciendo gracias por sacarla, gracias por sacarla Lupillo Bueno, vemos que Bebeshita está bastante dolida por el tema de Sofi Sin embargo, ayer todo se aclaró en la gana E incluso aplaudieron a los panelistas Ya que Nacho le mencionó a Sofi Que no cree que salió realmente por su juego dentro de la casa de ella Su comportamiento, las cosas que hizo en la casa Las personas que soltó por su mala decisión en el juego Y realmente no tener ningún sentido para ella esto Menospreciando que esto es un juego Y que realmente a ella le daba igual Si está o no Manerit menciona que Bebeshita se quiere justificar en Lupillo Echándole la culpa a él Sin embargo, Bebeshita pudo haber salvado a su compañera Y que hizo una estrategia demasiado burda La cual no funcionaba desde todos los puntos De igual forma, Robby se mostró que no era leal a Sofi Que simplemente no le importó ponerla en riesgo para ponerse a ir Y ahora le echan la culpa a Lupillo Pues es un tanto hipócrita esto Otro mencionó que a Bebeshita Durante su discurso Echándole tierra directamente a Lupillo y a todos ellos La verdad no le salió ninguna lágrima Así que era pésima su actuación Bueno, Maripilli después de todo esto La exhibió llamando la puerca frente a todos Y que solo sabía mover ese rabo postizo Posteriormente a esto Bebeshita mencionó Que podría acusar a Maripilli De violencia psicológica Ya que está dirigiéndose hacia su cuerpo Pero evidentemente sabemos que no pasará Sin embargo Se vivimos a una bebeshita bastante dolida Así que recuerda suscribirte Nos veremos en un próximo video